Música ¿Hacariciaron la mariposa? ¿Tienen dos? ¿Es en serio? ¡Ay, miren, hijos! Es que ellas saben que ustedes no les quieren hacer daño Mamá, ¿cómo lo sabes? Porque si no huirían ¡Ah, así estamos acaiciando! Súper, súper Súper despacito Porque ellas son más delicadas Esta trae rota su alita ¡Ah, no, es así su ala! ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, pero... ¡Ah, sí! Uno debe de ser macho y la otra hembra, ¿eh? Ya, ya vamos a dejarla ¿Ya viste, eh? Es que las maripositas saben cuando un niño les quiere... Pon tu mano a ver si se te para Pero así, solita, solita No a fuerzas, que solita se pare Hay que respetar... No, despacito Hay que respetar todos porque tienen vida Hasta una plantita Todo se respeta Todo lo que tiene vida Se debe de respetar ¿Cómo les dijiste? Hay maripositas lindas Lindas Diviértanse mucho Los amo, me abrazo No, bebé, no No muerdas A caminar, se ha dicho ¿Llevan el impermeable? Sí Agua Bellezas hermosas Aquí sigo trabajando Me vine a sentar tantito en lo que se funde Seguimos sacando producción De verdad que Dios es tan bondadoso con nosotros Tan bueno Tenemos trabajo por todas partes Adiós, gracias Y acaban de llegar de Madrid Otras pacientes mías Que tenía un ratito que no las atendía Y son cuatro pacientitas Y, ah, estoy tan feliz porque me acaban de contactar Entonces, más trabajo, más bendición Estamos considerando ya muy seriamente Ver qué vamos a hacer Porque dos días requiero estar la semana en la ciudad Porque no me doy abasto Pero también aquí tenemos mucho trabajo con Las Velas Y Carlos, otras cosillas Que ya después les vamos a contar Él a su tiempo se las va a contar Y, y entonces nos estamos repartiendo demasiadas, demasiadas cosas, ¿no? Ya también van a llegar otra vez las ferias Y Carlos ya no me va a poder ayudar en las, en las ferias Y, ay, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos Porque también esas ferias son muy buenas No las podemos dejar Estamos viendo cómo, cómo, cómo le vamos a ir haciendo Porque hay demasiado trabajo Gracias a Dios Y, fíjense que Ahorita estaba pensando Qué bendición ¡Ay! Lo dije ahí Qué bendición poder contar Esa es lo que yo siempre he dicho Carlos y yo Somos un súper, súper, súper equipo Ay, me siento tan feliz Ay, me siento tan feliz, bellezas Porque Dios me puso en mi vida un hombre tan bueno Tan bueno, tan Tan me apoya sin medida Aunque él duerma cada vez menos Yo estoy tan agradecida con Dios Y eso es lo que digo Para mí esto es un equipo ¿No? Ahorita Carlos se fue a hacer unas entregas Eh, se llevó a los niños Tenía que pasar al súper Le digo, sí vas a poder Si no, déjame No, los niños también necesitan salir Se fue a llevárselos a Catitlán Se llevó a Tefi Este, me dice Tú adelántale aquí Y al ratito tengo paciente Tengo dos pacientitas Una, una señora que estoy atendiendo de rosácea Y me va a traer a su hermana Porque ahora tiene la hermana pigmentación Bueno, no sé desde cuándo la tenga Entonces ahora va a ser una nueva paciente Que voy a tener aquí Este, pero creo que ninguno de los dos Podríamos hacer todo lo que hacemos Si no, si no se pudiera Fíjense que Carlos va a rematar una máquina Una plancha de helados Se aceptan sugerencias, por favor Como ven, la rematamos Está nueva Tiene garantía Tiene factura Tiene todo, ¿no? El, el precio es de 25 mil Estamos viendo si la dejamos con un 40% de descuento O Hacemos una rifa Eh, para ver quién se la gana Como ven bellezas Entonces, ahí Déjenme sus comentarios a ver qué piensan ¿Qué hacemos? Ya va a llover Estuvimos lavando en la mañana La casa ahorita sí no la hemos levantado Bueno, camas y así como lo esencial Pero lavamos porque Ay, Dios Ya les he dicho cómo sale de ropa aquí Y, pero ahorita como que tengo demasiado relajo Como que lavamos trastes Tiramos basura Yo siento que cuando se lavan No hay trastes Las camas están tendidas Y no hay basura Como que la casa se ve organizada, ¿no? Eh, eso como que es lo que más me ocupa Y tengo velas Si vean mi casa Tengo velas en todos lados Me dice Carlos Que yo creo que me va a condicionar Aquella recámara con estantes Para tener mayor orden Y tal vez compremos una estufa de inducción Para todo tenerlo ahí Y podernos organizar mis bellezas Así que Después de esta platiquita Voy a continuar Miren, parecía que iba a llover Ay, pero ya va a salir el sol Qué bueno para mi ropa Miren Ay Ahorita me va a ayudar muchísimo Que salga el solecito, bellezas Bellezas Me iba a poner musiquita Pero Ya estoy escuchando que truene el cielo Y deshonro una ropita aquí Uy Oh, Dios mío Va a querer un aguacerazo Padrísimo Uy Vean el airecito No Ahorita les voy a pasar cuando llego Cuando vinieron sus amiguitos Sacaron todo para jugar Miren Miren Ay Apenititas alcancé a meter casi todo Bendita lluvia, ¿no? Se ve bien bonito Siempre es rico Escuchar la lluvia Es como muy relajante Bueno, pues le voy a seguir Voy a seguir porque no me puedo relajar Tanto bellezas Miren Ya está lloviendo Ahora sí Ahorita todo es verde Todo está bonito Para allá se ve bien bonito A poco, ¿no? Relájense un ratito Y miren nada más lo que me acabo de hacer Un yogur Le puse pistaches Le puse arándanos Y nueces con chocolate amargo Vean el solezazo que ya ha salido Son las cuatro y media Y apenas nos vamos a ir a comer Obvio no hice de comer Porque toda ni termino Tengo la cocina llena Y estoy Hoy que hago viscos Nada más me desayuné el yogur Pero ya estoy muy No cansada Porque no es algo Es laborioso Pero no es algo cansado Pero ya Pero ya que salieron Casi todos los pedidos Bellezas Ahora sí Vamos a ir a comer A la comida corrida Porque tengo ganas De un consomecito De sentarme Y que me atiendan Pero bueno Es una bendición Que todos los trabajos Que tenemos Podamos disponer De nuestro tiempo ¿No? Eso Chócalas Eso es una No, no, no Y bellezas Vean por qué me gusta Venir aquí Pedí una costillita Y vean este platillo Carlos y los niños Milanesa Y pedimos consomecito Y pero vean esto Buen provecho Mis bellezas Bellezas Fíjense que últimamente Ha estado lloviendo Pero con mucho solecito O sea como que llueve Y siempre está el sol Bueno en las tardecitas Pero en la noche Pero vean que bonito Se ve Vean que bonita Se ve la tarde Bellezas ¿Qué están haciendo Esos bebés? Estamos haciendo Payasadas Ok Le digo a Valentina ¿Qué están haciendo Los bebés? Las estamos haciendo Payasadas Hola Estaba buscando A ver si no había Un arcoiris No ¿Verdad? Y están por allá Iluminando Hasta Vean a que huele Mi casa A todos los aromas Huele a piña Mandarina A todos A todos los aromas Huele Pero huele Delicioso Miren Todos estos pedidos Ya van saliendo Estos ya se van a A terminar Y ahí andamos Ahí andamos Mis bellezas Bellezas de mi vida Ya nos bañamos Ya andamos Muy limpiecita Ya es de noche Oigan Les voy a enseñar Mis dibujos Que me compró Yo soy súper buena Dibujando Crean Les digo Que ya me bañé Desde hace ratito Cenamos Les hice a mis hijos No había probado El atún De cochinita Pibil Y les puse Quesito Y les hice Unas quesadillitas Y les puse Tantitas cerezas Y pistaches Cenaron Hoy comieron Hoy comieron muy bien Mis hijos Como que creo Que hay días Donde los niños Comen muy bien No sé si están En crecimiento No sé Yo ahorita me voy a cenar Creo que un yogurcito Otra vez Pues le voy a poner Un toquecito rico Un chocolatito Y ya seguimos aquí Trabajando Ya hay un montón De verdad Si supieran Cuántas velas Bueno Lo van a ver Lo van a ver ¿Para qué suponen? Se los voy a enseñar Todo esto Va saliendo ahoritita Y ya por allá Está más listo Ya son las Las once 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 ¿Qué más puedo agradecer? ¿No? Que pueda estar trabajando Aquí en la casa Mañana voy a tener pacientes Que me lo cambió Acaba de nacer La nieta De mi paciente Y pues ahorita La abuela Hay prioridades Que venirse a atender Entonces mañana Van a venir A las diez de la mañana Y ya tengo paciente Y estoy preparando Todo para el Maquillaje Que estoy viendo Si lo doy Esta semana O la otra Porque tengo Muchísimo trabajo Y en el automaquillaje Me voy a llevar Como cinco horas ¿No? Porque Tengo que Que llevar las telas Para ver Qué tipo de De colores Les quedan Tipo de rostro Pues no nada más es Enmaquillarse ¿No? Sino ver exactamente Qué nos puede quedar Entonces ahí Voy a estar preparando Ese tema Les digo que una vez Lo di para nueve personas Y por aquí están A las que se los di Varias están aquí No bueno Me tomé Creo que como siete horas Que aquí están Que comenten No me dejan mentir Eran unas carcajadas Porque hijas de mi vida No son bien relajantes Entonces dije No Nunca lo vuelvo a dar Para tantas personas Porque ni Ni le prestamos atención Y ya no les conté Fíjense Que Estaban Ahora que se quedaron Todos los niños Estaban Este Las niñas Hicieron una casita Ven que les enseñé Todo lo que estaba Arriba de la casa De los juegos Y Mateo y Vale Digo Luciano y Mate Lo hicieron Abajo del bríncoli Entonces las niñas Ya habían agarrado Las almohadas Las cobijas Y entra Mi Mate Mamá Pero nosotros Que agarramos Entonces tengo Una colchonetita Aquí Y le digo Pues esta hijo Cuando la muevo Belleza En el cuarto Que está vacío Dos tarántulas Así De este tamaño Primero me sorprendió Ver dos Y después Ahí en medio Todos los huevos Todos los huevecillos No Casi me dio Carlos Córrele Y dice Carlos Cuando me gritaste Dijiste araña A mi me dan mucho miedo Las arañas Este me dice Y dijiste tarántulas Y dije Ay amor Y cuando las vio No, no, no Casi nos desmayábamos Y este Luciano Uno de los chiquillos Este Yo la mato No, hijo Cómo crees Y son Son los que tienen La hacienda Que tienen Todos los árboles Entonces El niño Y le digo Carlos Cómo se ve Cuando hacemos Alguna reunión Una fiesta Todos los chiquillos Que vienen de la ciudad Ven una araña Bueno yo así era De techo No Una araña Y aquí los niños Ya pueden ver Tarántulas Y dice Ay yo la mato O El sistema Baldorf Es como No a ver Vamos a sacarla Soy horrible Estamos platicando Varias mamás Del sistema Baldor En la comida En la comida Y dicen No pues es que Obvio Que piensan ustedes Que si se encuentran Un animal Pues qué hacen Y dentro de mi cabeza Yo lo aplasto No O sea Pues qué Lo veo Lo aplasto No pues hay que Sacarlo con cuidado Y Enseñarles a los niños El respeto Por la vida De Y dije ¿Qué hago aquí? No No es No No es mi sistema Entonces me empiezo a reír Me dicen ¿Qué? Le dije No pues es que yo estaba pensando Cuando decían Eso es ¿Qué haces? Y yo estaba pensando En aplastarlo Y pues ya Todo el mundo se empieza a reír Pero pues sí Este Pues sí No Me cuesta mucho trabajo Eso de Ver una tarántula Y decirle A ver No pues mi instinto Es la mato Yo Pero sí Sí me quedé Como bien traumada Porque me llamó Mucho la atención Ver dos Y los huevecillos Nunca me había tocado Ver eso Bueno Soñé con arañas ¿No? O sea Para que me entiendan Soñé con arañas Y bueno Hoy me voy a aplicar Hielo terapia Tengo hielos de arroz Y mañana temprano Chicas Voy a agarrar este Voy a cortar el aloe Ahorita no Porque ya Es de noche Y no voy a ver Ahí un araño O cualquier animalito Pero mañana voy a cortar El aloe Y me lo voy a poner Por la cara Y ya esta semana Regreso a dar las recetas Porque tengo una de recetas Para compartirles En el otro canal De cuidando De nuestra piel De mamá Buenísimas Buenísimas Entonces ya vamos A regresar Ahora sí Ya voy a regresar Al otro canal Pero bueno Ya se está secando La acera Voy a vertir Me dicen Pasa el proceso De cómo Pero qué creen Que cuando no encuentro El tripié Pues me es muy difícil Estar haciendo eso Y compartiendo Lo veo Sí se me dificulta Miren Por aquí está uno Ya este ya está lista Por aquí está otra Uy Bellezas de mi vida Muchas gracias Muchas gracias Porque muchas velas Llegaron mal Y ella me dijo Yo voy a vender Estas a tal precio Descuéntame estas Trató de reparar Lo más que podía Y Todo para Pensando también en mí No solo en ella Ella no pensó Solo en ella También estaba pensando Me enterneció tanto Muchas gracias Sandrita Yo sé que va Que va a vender mucho Va a vender muy bien La verdad es que A Dios gracias Se están vendiendo Como que Están bonitas Huelen muy bien Están muy curiosas Y son de muy buena calidad La verdad es que El producto que estamos haciendo Es un producto De muy muy buena calidad Entonces la gente Que las compra una vez Las va a pedir De verdad que Se las va a pedir Y no quería desaprovechar Para Les digo que ahorita Las doce y tantos Y yo seguía hablando Con Sandrita Gracias Sandrita Por ser tan empática Y por haber pensado En De qué manera Yo me iba a afectar menos Entonces aquí salimos Ganando las dos Yo le voy a mandar Mucho producto Bueno su producto Otra vez A excepción Del que ella Está rematando También hay otra Distribuidora Que se maltrataron Muchas de las velas Están muy poco maltratadas Ahorita les voy a decir Mañana les voy a decir En qué ciudad Para las personas Que estén interesadas Que Yo entiendo Que para venta No Pero si ustedes Las van a ocupar Para su casa Yo creo que Las vamos a dar Un 50% A descuento Y créanme Que hay unas Que tienen Detallititos Entonces Mañana No me acuerdo De qué ciudad Es para Si nos ven De esa ciudad Y quieren adquirir Esas velas Al 50% Porque Créanme Vale la pena Las que las van a Comparar en su casa Es nada De verdad Una sí Pero si las vas a Aprender en tu casa Son de la misma Calidad Obviamente Solo están un poquito Dañadas de arriba Y por eso Las vamos a dar Al 50% Mañana les voy a decir En qué ciudad Están Este Ojalá nos puedan Apoyar Comprándolas A ese precio Y les digo Que ya es la hora Estoy que me hago El seguro Y que no Pero si Si me lo voy a hacer Porque traigo Un poco de Pero ya No sé si les pasa A ustedes Que cuando empiezan Algo Es que para mí Dejar las cosas A medias Es como no haber Hecho nada O sea Me faltan dos velas Que no me alcanzó La cera Y dije Ya mañana No Mañana no Ahorita las termino Como que mañana Entonces miren Tuve que volver A fundir Esta cerita Porque son Para esta Estas se ven Bien padres Bueno Mañana las van a ver Terminadas Ay Mira Esta que bonita Quedó Me gustó muchísimo Bueno A mí me gustan Todas mis velas La verdad Ahí van Ahí van Por fin Ya terminé Bueno Ya me falta Muy poquito Pero ya es una 39 Ya Ya tengo sueño Ya me quiero ir a dormir Mis bellezas Y miren Que bien me agarró El El tono Y no se me maltrató Nada el cabello Sea bonito A mí me gusta Yo voy a dormir Ya recogí aquí La cocina Es lo que Ay Se ve Se ve Presentable Aquí No hombre Les voy a poner El antes Y el después Y es que también Tuve que meter Esa ropa Que no se puede Meter en secadora Y estas Las dejé aquí Porque Mañana viene Otra distribuidora Por ellas De aquí De valle Y Como que traigo No Si bien Por todos lados Hay velitas Ya me voy a dormir Mis bellezas Hermosas Que tengan Una noche Súper bendecida Y nos vemos Hasta mañana Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos